www.tigres.com www.tigres.com Estaba muy bien, la verdad que estaba muy bien el partido, nada más que falta un poco más de contundencia y esperamos ver más goles en Tigres. Podemos decir que estuvo bien, aunque un poco atrás Tigres, pero vamos a seguir ganando. Pues el primer tiempo muy bien, el segundo ya bajó mucho Tigres el nivel, pero ganamos, así que se obtuvo lo que queríamos. Fue un triunfo a medias. Se ganó, se ganó, pero un triunfo a medias. Y bien los primeros 45 minutos, el segundo tiempo sí nos faltó algo de contundencia, tal vez... Perdieron el balón y perdieron... Perdimos el balón, le faltó cambios ahí al Tuca, meter, no sé, a otra gente, a Pacheco, a Navarrito, pero va bien el equipo. Está bien el equipo, pero faltan dos, tres jugadores importantes ahí. Pues el primer tiempo ha sido muy bien, la verdad, tocaron muy bien, nada más que el segundo tiempo ya le ha bajado en el ritmo y por la lluvia y todo, pero lo importante es que ganamos, así venimos. Tú, bueno, como quieras, dentro de lo que cabe, poco a poco vamos a ir avanzando. En el segundo tiempo un poquito... Un poco atrás, pero vamos a ir avanzando, va a ver. Si hace falta, la verdad, si hace falta, Lucas Lobos es el maestro de la... De la media cancha, es el maestro y sí, si hace falta. Ahora vamos, vamos, tenemos que apoyarlo para Libertadores también. ¡Vamos, Tigres! ¡Te quiero ver! ¡CAMPEÓN! 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 ¡CAMPEÓN!